¡Concelio es coita, Omarillo está en loita! ¡Gañaste las elecciones con paso de peatón! ¡Gañaste las elecciones con paso de peatón! ¡Concelio es coita, Omarillo está en loito! ¡Concelio es coita, Omarillo está en loito! ¡Cantello! ¡Escolta! ¡Omarino está en loita! ¡Cantello! ¡Escolta! ¡Omarino está en loita! Esto es un peligro, luchar no amarillo. Esto es un peligro, luchar no amarillo. Esto es un peligro, luchar no amarillo. O próximo atropelado, que se sea un diputado. Si esto no se amaña, caña, caña, caña.